¿Cómo les he dicho que se dispara? Apuntando al pecho. Apuntando al pecho. Bien. Samuel. Listos. ¿Cómo les he dicho que sepa? Dios, dame puntería y fuerza. Apuntando al pecho. 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 Al pecho. Vamos. ¡Súbranse! ¡Arriba, a la derecha! ¡Están arriba! ¡Cuidados! ¡Arriba, a la derecha! ¡Salgan, cobardes! ¡Maldición, cobardios hombres! ¡Salgan y ven la cara! ¡A la derecha! ¡Carguen! ¡Carguen! ¡En la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son demasiado! ¡Ya vale! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 No.